Un placer feliz, quiero un placer feliz Si lo cumples con Cristo, doblemente feliz Pues por mí el murió, pues por mí el murió Para darte la vida que su sangre vertió ¡Fuerte abrazo! ¡Muy bien, muy bien! Que el Señor los bendiga muchísimo, que tengan una buena semana, una buena Navidad Y los esperamos hoy en la noche, si quieren venir a las 19 Vamos a estar cantando también aquí y la semana que viene, como siempre, cada culto que tenemos Dios los bendiga mucho